¿Qué es lo que me ha creado entre libros? Primero experiencia de documentalista, pero ha sido totalmente vocacional. Creo que eres de los pocos, de los muy pocos. La prueba está en que yo no quería trabajar como profesor, sin embargo, ser profesor me permite estar con la profesión y viajar y conocerlos a todos.